Televisa presenta Gracias Qué buena onda de la directora que nos dio chance de hacer esta fiesta antes de salir de vacaciones de Semana Santa Betty, Betty Nos has pelado por estar viendo a Richie Perdón Ven Me escribió Dice que quiere que vaya con él Pues todos sabemos para qué quiere que vayas con él ¿Para qué quieres que vaya contigo? Oh, ven, tengo algo que decirte, te va a gustar Ok, voy para allá Ay Dios, deseame suerte Corre, mucha suerte Hola Hola Voy a subir Voy a subir Richie, ¿qué me querías decir? Quiero que escuches muy bien lo que te voy a preguntar Tía, no me pongan tan nerviosa Ay, imagínate cómo estoy bien nervioso No sé qué vas a responder a lo que te voy a preguntar Betty, ¿quieres ser mi novia? Sí, quiero ser mi novia Richie, aquí estás Salí del baño y no te encontré Ah, sí, es que quiero hablar con Betty a solas Ay, perdón, pero es que ya es hora de que me regrese a mi casa Y tú le prometiste a mi mamá que me ibas a llevar temprano Sí, está bien Adiós, Betty Bye, nos vemos mañana Adiós Nos vemos, Betty Bye Qué bueno que la fiesta fue en la secundaria Porque nos queda cerca y podemos volver caminando a nuestras casas ¿Sigues en la luna? Ah, no, perdón, es que estaba pensando en Betty Pues ya cuéntame, ¿qué le estabas diciendo antes de que yo llegara? Bueno, pues eres mi mejor amiga y tienes que ser la primera a enterarte Betty aceptó ser mi novia Ah, qué chido Nunca me habías dicho nada de que Betty te gustaba Bueno, es que no quería ser el oso de que me fuera a batear Y pues como ahora ya es mi novia, estoy muy contento de que tú seas la primera a enterarte Sí, nosotros siempre hemos sido muy buenos amigos, pero como ya tienes novia... Pero nada, vamos a seguir siendo los mejores amigos Por supuesto que todo va a cambiar Ya no voy a ser la única chava en la vida de Richie Pero no Yo me voy a encargar que en efecto nada cambie entre nosotros Y por lo pronto voy a editar un video Para que se dé cuenta que yo lo quiero desde mucho antes que la tonta de Betty Mi amor, qué bueno que ya regresaste Pero, ¿no es la hora en la que me dieron permiso de llegar? Sí, pero es que estaba impaciente para que me contaras qué pasó Me habías dicho que a lo mejor hoy te llegaba Richie Y me llegó mamá Y le dije que sí y ya somos novios Ay amor, qué padre Pero, ¿qué te parece? Mira, te preparé una lechita con chocolate, yo un té Y vamos ahorita arriba mejor a tu cuarto para que me cuentes todo y no nos escuchen ¿Sale? Sí, a ver Aquí está Gracias Por ahí Va Tu papá y tu hermano ya se durmieron pero, pero es mejor que nos vengamos aquí para que no nos escuchen por cualquier cosa Ay, mamá, no sabes lo feliz que estoy, me brinca tanto el pecho que siento que se me va a salir Ay, mi amor, no sabes la alegría que me da que estés viviendo tu primer amor, chiquita Ay, mamá, fue tan mágico, aunque... ¿Qué? Pues, no pudimos darle nuestro primer beso de novios Ay Porque, pues, su amiga alma nos interrumpió Bueno, pero tienen mucho tiempo para darse todos los besos que quieran Bueno, eso sí, con mucho cuidado, no vayan a cometer ninguna babosada Sí, mamá, yo quiero bien a Richie y él también me quiere bien Y, como tú me dijiste, tengo que cuidarme Sí, mi amor, tienes que cuidarte y tienes que tener una relación bonita De acuerdo a la edad que tienes Gracias, mamá Ay, mi amor, eso sí, sin que se entere tu papá, porque ya sabes lo celoso que es Gracias ¿Y ese suspiro qué o por qué? No, no, estaba botezando Que no te vio la cara, papá Yo creo que se ha de estar acordando de lo que hizo ayer en la fiesta, porque se me perdió el tiempo, eh ¿Cómo que te perdiste? ¿Con quién o qué? A ver No, yo todo el tiempo estuve con Chabel y mis amigas No es cierto, papá, no es cierto Mira, yo creo que se fue con alguno de sus compañeros a sudarse la mano Sabes perfectamente bien que no puedes tener novio hasta que cumplas 15 años, ya lo habíamos hablado Sí, papá, lo sé, Esteban solo está molestando Sí, Esteban, ya, deja a tu hermana, vamos a terminar de desayunar Pero yo estoy desayunando divertido, viendo como mi hermanita se cuelga de la lámpara porque yo creo que está diciendo algo que es mentira, ¿no? Claro que no, Esteban, ya, vamos a terminar de desayunar todos, ya, ampúrense Oye, pero todavía me falta Pues con todo lo que estás diciendo parece que ya terminaste, hable y hable, ¿no? Bipi 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 Hola Bipi, no es posible que estés tan fresca después del video que está circulando en la red social ¿Qué video? Es que mi hermano me estuvo molestando todo el día y pues ya no me dio tiempo de revisar Pues míralo Sí, es un video que le hizo Alma a Richie, no veo el escándalo, son amigos y desde muy antes de que yo la conociera Bipi 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 Me trajiste las gomas con chili que tanto me encantan Ah, sí, te gustan mucho Gracias, pero no tenías que darme este detalle por el video en el que te etiqueta ayer en la red social Bipi 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 Lo que pasó es saliendo de la secundaria Perdón Richie, luego te explico Llego de trabajar y lo primero que me dice tu hermano es que estabas muy cariñosita con un chamaco a la hora de la salida Papá, este va muy mal No quiero que me desobedezcas y después tú y yo tengamos un problema Papá, que acepte que anda de novia Yo no ando de novia con nadie, ¿o también vas a andar diciendo que me besé con quién sabe quién? Bueno, no, no se besó con nadie ¿Ya ves, papá? Esteban lo único que hace es calentarte la cabeza con las ideas que no son ciertas Bueno, pero que esto te sirva de advertencia para que no quieras contrariarme, ¿eh? Y tú ya deja de estar el chismoso con tu hermana, vámonos de aquí, órale, pero vámonos Domingos, si Esteban molesta a su hermana es porque también tú lo propicias Porque no dejas que Betty tenga novio No, ni lo va a tener hasta que cumpla 15 años y me sostengo, ¿eh? ¿No crees que estás siendo un poco intransigente? No es intransigencia, mujer, es que Betty está muy chiquitita para tener novio Pero... ya no es una niña, está creciendo Es que esto no es cosa de la edad Si por ellas fueran, las niñas tendrían novio desde el kinder Pero primero tienen que hacerse responsables antes de vivir una experiencia así Ay, pero Domingo... Pero nada, Hortensia Y de nada va a servir que abogues por Betty, ¿eh? Porque de todos modos no va a tener novio hasta que cumpla 15 años Y por Esteban ni te preocupes, que a ese yo lo meto en cintura ¿Y sabes qué? Ya me voy Te quiero que descanses, Mugroso, muchos besos Que tiene que andar mandándole besos a mi novio Beatriz, tú no eres así, tú no eres así Relájate, no tienes que ponerte celosa Alma es solo una amiga Te desearía que soñaras con los angelitos Pero prefiero que soñes conmigo Voy a soñar contigo para que mi dormida deje de verte Te amo Te mando muchos miles de infinitos besos Muak Perdón por sacarte de onda ayer con mi hermano Es que mi papá no puede saber que somos novios ¿Por qué? Porque dice que no soy lo suficientemente madura como para tener novio Y hasta que cumpla 15 ¿15 años? Pero todavía faltan 3 años, es mucho tiempo de iniciar tu novio Lo sé, y por eso no te dejé que enfrentaras a mi hermano Para que él no tuviera la seguridad de que ya tenga novio Y así yo poder convencer a mi papá De que todo lo que Esteban dice es solo para molestarlo Yo quiero ser tu novio de la manera que sea Pero es que no me gusta mentirle a mi papá Porque es que no quiere que yo meta la pata Yo te apoyo en lo que sea Si quieres somos muy discretos aquí en la escuela Y que nadie se entere en nuestra relación ¿En serio? Eres un lindo Mira, ya sé, después de la escuela Vamos al cine, ahí es terreno neutral y nadie va a saber nada Mañana tenemos examen y pues tenemos que estudiar Ay, pero si vamos súper bien Mira, después del cine vamos a mi casa, le damos una repasada y sacamos una calificación Bueno, está bien, vamos al cine Bueno, vamos al cine Bueno, vamos al cine Mamá, ya me voy Alma, qué gusto, pásale Alma, ¿qué haces aquí? Perdón por venir así, pero estoy muy nerviosa por el examen de mañana Y como Richa es un buenazo, vine a arrogarle que por favor me ayude a estudiar para no tronar Alma, pero es que yo ya me iba Por favor, por favor, ayúdame, te lo ruego Échale la mano a tu amiga, hijo Mamá, pero es que yo ya había quedado de ir al cine Pues te disculpas, la película puedes ir a verla el fin de semana Quédate a apoyar a tu amiga No seas majadero Sí, es algo Muchas gracias, amigo, te adoro Muchas gracias, Lidia De nada, Alma, sabes que eres como de la familia Bueno, yo voy a preparar una botanita Ay, Betty, ¿qué no fuiste al cine con Richie? Pues no, me acaba de mandar un mensaje diciéndome que ella no va a poder Por favor Pues porque se va a quedar en su casa a estudiar con Alma ¿Y quién es Alma? Su amiga Bueno, amor, si se va a quedar con su amiga a ayudarle Eso habla de que es un buen muchacho tu novio Ya otro día podrán salir, tienen mucho tiempo Por eso, gracias Estoy grabando un video para que vean lo bien que nos vamos a pasar en la pijamada en mi casa ¿Cuál pijamada, amiga? La que estoy organizando para festejar Que hoy tenemos el último examen del trimestre Antes de las vacaciones de Semana Santa Betty Tú también estás invitada ¿Yo? A lo mejor y no logra integrarse con nosotras Claro que se va a integrar Porque de seguro también ama a Abraham Mateo como todas nosotras Ay, obvio amo a Abraham Mateo Richie no se vaya a poner celoso si te oye Obvio no, Abraham también es mi novio aunque ande con Richie Claro, Abraham Mateo es el de chocolate Así se habla Betty A ver jóvenes, siéntense para repartirle sus exámenes Espero que hayan estudiado El examen consta de nueve preguntas de opción múltiple y una de desarrollo Muchas gracias Richie, contesté todo el examen sin problemas y todo gracias a ti, te adoro Pues tampoco era como que no supieras nada, casi ni te enseñé nada ayer Bueno, estaba muy nerviosa, pero tú me diste seguridad Ok, voy al baño Alma, me saqué un poco de onda porque me invitaste tu pijamada ¿No te caigo mal? No, ¿por? Pues porque soy la novia de Richie Pues no te lo voy a negar No me gusta que Richie sea tu novia O sea que hiciste eso a propósito para que Richie y yo no saliéramos Pues algo Pero deberías estar feliz con Richie, él es tu amigo y es feliz conmigo No, porque con quien debería andar Richie es conmigo ¿Bien? Sí, amo a Richie y te lo voy a quitar para que sea mi novio Ya lo verás ¿Yo le voy a quitar? Bienes, careers Te lo dije, Betty Esa Alma es amiga que no es amiga Deberías decirle algo a Richie De la amenaza de esa víbora No, porque si le digo a Richie no me va a creer Porque seguramente Alma lo va a negar todo Pero no te puedes quedar como si nada Yo confío en Richie Y en el amor que nos tenemos Esa es la diferencia entre Alma y yo Que por más que ella lo quiera Richie solo la ve y la aprecia como una mejor amiga A mí me quiere como su novia Y ninguna intriga de Alma nos va a poder separar Mamá, muchas gracias por ayudarme A hacerle las galletas a Richie Por la semana que cumplimos de novios Ay, mi amor, qué feliz de ayudarte ¿Cómo crees? Estoy segura que la sorpresa que le hice a Richie Le va a fascinar Bueno, ya me voy a su casa Bueno, pero ¿por qué no le dijiste En la secundaria que ibas a ir? A lo mejor vas y no hay nadie Pues sí, ma, pero no quería que Alma se enterara Porque ya sabes que siempre se las ingenia Para arruinarnos la sorpresa o algo así Pues sí Bueno, ahora sí, ya me voy, ma Oye, regresa temprano Vete de una vez, ándale Sí, ma, bye Con cuidado Oye, mamá, ¿a dónde fue mi hermana? A donde no te encumbe Bueno, está bien, yo solo preguntaba Y yo solamente te digo que no vayas a hacer de esto todo un chisme Porque si no vas a ver ¿Eh? ¿Quieres más, ah? Es lo máximo Hola, Betty Pásale Gracias Richie no me dijo nada de que ibas a venir No, es que él ni sabe que vine aquí Es que vine a traerle estas gallitas que yo misma preparé Para celebrar que ya cumplimos una semana de novios Ay, qué lindo detalle Ellos están en su recámara Pásale ¿Ellos? No, otra Va, espérale Betty, no te esperaba Sí, quería traerte una sorpresa Por la semana que cumplimos de novios Ay, gracias Espera, a mí nada más acabamos de jugar y ya No sabía que se me dio a tu cuarto a jugar Ay, sí Richie y yo siempre jugamos Sí, ella es muy buena mejor amiga Y es muy buena para el videojuego Y yo te adoro Bueno, si quieres te puedes entrar ahí en lo que acabamos de jugar Vas a hacer la reta, ¿verdad? Eh... No Yo no sé jugar Qué lástima Entonces Richie y yo vamos a seguir jugando Ya, mátalo Vas, vas, vas Espera, metrallita, ¿verdad? Sí, espera A ver, déjame Ya, mátalo, mátalo Ay, ¿por qué vienes con esa cara? ¿Te fue mal en casa de Richie? Mira nada más Vienes agüitada